Hoy chicos, venimos con una misa muy sabrosa porque es que hay mucha amiga, aquí hay buena materia prima y claro, yo aquí te hago un guiso que te cagas, ¿eh? Tenemos el desplante de Jake Cutler al joven, al joven Joan Pradel, es que tenía mucha ilusión. Tenemos incorporación del señor Choache con la película Predator, me pega aquí la nostalgia. Y tenemos a un pater del Betis que te estarás preguntando, pero pater, que Andalucía te pilla muy lejos. Correcto, pero esta camiseta es carismática. Ahora os lo explico. Antes de comenzar, chicos, venga, vamos, para arriba, eh, venga, venga, venga. ¡Actívense, chicos! ¡Despegamos! La misa de Padre Zorro. ¡Activos! Pequeñas aclaraciones guapos, guapas, guapes del Betis, ¿por qué? Es un equipo simpático y es una camiseta bonita. Ya está, punto. Viva Andalucía, viva Sevilla, mi arma, me cago en la puta, me da igual, soy de la Real Sociedad, sí. Esto es una infidelidad, sí, pero me gusta, siempre me gusta esta camiseta. Además, entre tú y yo, es ajustadica y claro, el váter, el páter, es que es pequeñito, entonces yo me tengo que ajustar. Si no me ajusto, desaparezco. Predator, peliculón. Yo era un chaval y dije, quiero matar a alienígenas. Predator, venid. Venid a por mí. Venid a por mí, Predator, venid a por mí. Esa película marcó el transcurso de la historia. Esa película, gracias a esa película, mucha gente se ha vuelto muy machirula. Esa película representa lo que quieren arrancar ahora, las nuevas vertientes, ¿no? De las de los pelos un poco morados, ¿eh? Pero eso representa lo opuesto. Que no, eso representa valores buenos, valentía, nobleza, honor. Vamos para Ibagoño. Vengo contento. Puede ser. ¿Por qué? Porque hay trabajo. Chicos, comenzamos con el primer entante. No, chicos, sé que a muchos les sudará, pero soy socio de Twitch, me han verificado también. Así que estoy súper contento. A mí me hace motivarme muchísimo, la verdad. O sea, este tipo de cosas me hacen motivarme un montón. O sea, que es muy bueno, muy bueno. Joan Pradera, también conocido como Juan Pradera, si lo traduces al castellano, ha recibido el verificado de Twitch. Tiene verificado en YouTube, tiene verificado en Instagram y tiene verificado en Twitch. Este señor ya puede decir que anónimo no es. Pater, tú eres un paquete, tú eres anónimo, tú no estás verificado. Te me calmas. El pater de 3-2. Yo estoy verificado en YouTube, porque esto es una sagrada misa que ya está verificada por YouTube. Y estamos verificados también en Twitch. Me falta Instagram, que no te voy a mentir, es la más difícil de las tres. Pero bueno, ahí estamos. Venir a por mí. Es que para que te den Instagram tienes que ser como una especie de deportista profesional. Tienes que ser una persona que ha salido en televisión, que ha sacado algún libro. Cuenta la leyenda que Esperanza Entrenamiento, cuenta la leyenda que hay algunas influenciadoras que sacan libros así un poco, pues un poco como que los hacen en 5 minutos. Tengo libro y así le escribo a Instagram y digo, dame el verificado que he publicado un libro. Claro, yo creo que en el caso de Esperanza Entrenamiento, Instagram leyó el libro y dijo, ¿cómo? ¿Esto es un libro? En serio, cuenta la profecía de que hay gente que saca libros un poco truño para que le den el verificado. ¿Por qué? Porque el verificado es glamour, es glamuroso. Entonces, para que te den el verificado en Instagram, te estoy dando una chapa del copón, pero es que me gusta este tema. O tienes que ser un deportista profesional, o salir en televisión, o salir en algunas noticias, o no sé, muchas cosas. Pero cosas de estas que sean como tangibles. Y vas donde Instagram y les dices, toma, soy importante. En el caso de Joan, supongo que les habrá metido el papelón de IFBB Pro y le habrá metido el papelón de haber salido en la resistencia. Y yo creo que con eso Instagram, pues, se ha bajado el pantano y le ha dicho, te verifico. Es literalmente un sueño. Mr. Marquinos lo ha vuelto a hacer. Normalmente, cuando tú te montas en un ascensor, ya de por sí, la situación es incómoda. Hola, hola. Si te toca un yayo, va a hablar del tiempo. Seguro, se hace frío porque hace frío. Se hace calor porque hace calor. Pero siempre hay una queja. Y os pasa también a vosotros, ¿eh? En invierno os quejáis del frío y en verano os quejáis del calor, ¿eh? Sois como el aluminio barato. Si te encuentras con un señor, habláis del tiempo. La situación es incómoda. Francamente, uno saca el móvil, intenta que pase rápido, que parece ser que tarda un montón ese ascensor. Dura 30 segundos el viaje y estás ahí con una incomodidad que parece que has estado con dos horas de viaje. De por sí, viaje en ascensor, mal rato. Ahora bien, si te toca ya lo que es Mr. Marquinos, ya es que es una experiencia. Una experiencia única. Esta semana, chicos, las redes sociales se rinden ante don George Tabet. Tú te estarás preguntando por qué. Yo te explico. En un directo debieron hablar tanto Raúl Carrasco como Roberto Castellano. Dos personas pues bastante ilustres de nuestra querida comunidad fitness. Y ambos tuvieron palabras pues muy bonitas. La verdad que Jorge es como un robot, ¿no? Le haces este cambio y así pasa. Es decir, no pasa nada negativo. Todo es positivo. Siempre negativa. Nunca positiva. Raúl Carrasco señala que eso es como un robot. Tú le tocas la tecla y funciona. Siempre que le tocas una tecla, eso funciona. Responde. Y me cae bien especialmente porque el tío va subiendo puestos, sigue entrenando, sigue comiendo. No es ningún perro que esté venga a ladrar ni nada. Está siempre ahí. Llega un campeonato, queda sexto, se liga a la jueza. Detalle importante que no muchos españoles han hecho cosas de esas. Castellano señala que es un tío, un modo samurái, ¿no? Que eso de que el éxito haga ruido por ti, ¿no? Tú no vayas diciendo por ahí lo de se vienen cositas, ¿no? Qué pesado son los que se vienen cositas. ¿Se viene el qué? ¿Se vienen cositas? ¿El qué se viene? Pues no. Él no se viene cositas. Él trabaja en la sombra y luego el éxito habla por él. Es gracioso porque también comenta, ¿no? Que va a Estados Unidos, compite y de la que compite se baja, pum, te conquista la jueza, pum y se va a cenar. Es un auténtico latin lover y dices tú, es que lo tiene todo. Y que creo que del culturismo influencer de los que hay hoy en día es sin duda el más listo. Fijaos lo que os digo, el más listo. Luego de entender que para él es el más listo de todos los gulturetas célebres de las redes sociales. ¿Motivo? Ahora te explico. Supongo que se referirá al hecho de diversificar fuentes de ingresos y sacar como, vamos a decir, empresas o vamos a sacar nuevas fuentes de ingresos externas a tu faceta como influencer. O sea, si tú te ganas la vida como influencer, tienes tus patrocinios, tienes tus ingresos por YouTube, pero luego sacas de la órbita, de la comunidad cines y te sacas unas empresas que no tengan que depender de tu figura pública. Entonces, si algún día te va mal las redes sociales, pues tú tienes tus empresas ahí consagradas, dándote ahí mucho dinero. Yo creo que se refiere a algo de eso. Él cree, o lo sabe, o puede ser, o yo lo creo, que se refiere a eso, que a lo mejor es una persona que está construyendo en la sombra y que no da por culo. De hecho, esta semana, casualidades de la vida, tal vez subió un vídeo hablando de sus negocios busines y dejó caer, pues eso, que tiene socios y que están abriendo cosas y no dijo de qué. Pues entonces, mi hipótesis cobra fuerza. Si me equivoco, te me calmas. Venir a por mí. Esta semana hemos vuelto a tener, es que esto no para nunca, zorrete, un cruento. Un cruento no. Una cruenta batalla entre la agencia y el empirismo. De verdad, es algo que nunca va a terminar. Producción, échatelo. Zorrete, es que nunca va a terminar, eh. Es que creo que son un poquito más la vertiente de los científicos los que siempre meten el primer cañonazo, eh. Porque The Titan, el hombre que nunca se rinde y no lo piensa a Ter jamás, ha metido un cañonazo, pero gratuito, eh. Pero muy gratuito. En alguna publicación de The Titan Fit, que supongo que hablaba de cómo te tienen que crecer los tríceps correctamente según lo dicen las ginsias. Deja de hacer esto si quieres que tus tríceps se crezcan. Pues un caballero, por lo visto, discrepaba y le comentó. Díselo a Raúl Carrasco, ICBB Pro. ¿Por qué dice esto? Pues presupongo que a lo mejor Raúl tiene una opinión opulsa. Siempre negativa. Para sorpresa de todos, porque Raúl Carrasco en este caso no ha atacado a nadie. Él simplemente pues tiene ahí un compinche, ¿no? Ahí tiene alguien ahí, una trinchera. Raúl Carrasco no ha atacado a nadie. The Titan le contesta. Que estudie biomecánica. Uf, es que esto es peligroso, eh. Es que esto, esto es muy peligroso. Siempre negativa. No conozco ningún atleta natural suyo top. Uf, esto es muy peligroso, eh. La soberbia de The Titan en cotas insospechadas, eh. Rozando unas cotas legendarias. Raúl Carrasco, aparte de haber sido un gran atleta, es un entrenador completamente consagrado. Que no tenga atletas naturales, pues es una decisión. Pero cuestionar sus conocimientos, por eso, es bastante atrevido, eh. Porque otra cosa no. Pero tú hablas entre bambalinas, con cualquier cultureta o entrenador. Y todos hablan maravillas de Raúl como entrenador. Esto de seguro, como diría Vítnico, es la falacia del... ¿Cómo era? Del espantapájaro, ¿no? No, del hombre de paja. La ha metido en una falacia de esa, seguro, eh. Me hace mucha gracia porque The Titan, ahora que tiene una empresa que está en la vertiente esa de los culturetas naturales, y me parece estupendo. Y de una empresa que le debe ir muy bien y debe hacer las cosas muy bien. Felicita, o sea, le felicitamos. Felicidades, The Titan. La empresa de Enfab debe hacer las cosas espectacularmente bien y yo le felicito. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque ahora me gusta cómo lleva ese rollo de pregonar a los cuatro vientos de que es full natis. Y no sé si os acordaréis de que tuvo un coqueteo, ¿no? Tuvo ahí algún desliz, eh. Porque, de hecho, era The Titan y pasó a ser The Chushan. Entonces, pues, me hace gracia que ahora le pregunta, no sé si estás pinchado o no, pero explica las cosas de locos y con lógica. Y le dice, full nati. Claro, full nati, full nati, ¿qué pasa? The Titan, ¿qué pasa? Full nati, ahora, The Titan. ¿Por qué os digo esto? Porque los más puristas, los auténticos puristas del culturismo natural, cuentan la profecía de que si tú te has apuñalado un poco el hombro, ya nunca más serás nati. O sea, pierdes tu sello de nati, pierdes tu caché de nati, pierdes tu pedigrí de nati. Entonces, The Titan, full nati, bueno, depende cómo lo veas. ¿Me perdona? El Gouldureta King Ángel se metió al culturismo porque en el baloncesto yo creo que no tenía demasiada madera, eh. No tenía y no tenía. Con el número 24, Kobe Bryant, de los Lakers. El tío sale con una camiseta de Kobe Bryant, de entrada de puta madre. Parece ser que algo sí que le gusta el baloncesto. Ahora bien, de que te guste a que se te dé bien, hay, eh, hay un cacho. Yo es que hace una cosa que, sinceramente, y esto no es ironía, tiene mérito, eh. Quiero decir, fallar todas es difícil, eh. Meter todas, obvio que es difícil, pero fallar todas está casi, es que casi igual es difícil, eh. En un espacio tan reducido, fallar todas, es que yo creo que tiras con los ojos de Raos y por estadística una entra. Los agujeros no son lo tuyo, cariño. La cosa es que María le señala que lo que son los agujeros y meterla más, entonces lo de esta noche follamos, pues igual no follamos, porque igual lo atina. Vamos a follar esta noche. Malos tiempos para el robanovias, eh. Juan Faro ha entrado en una dinámica muy peligrosa porque todo el mundo le roba o todo el mundo le hace alguna judiada, ¿no? Alguna trastada. Semanas atrás, que luego lo tocaremos porque es parte de la perlita esta de no pelos, semanas atrás le robaron en su casa, pero desde... Desde lo más profundo de su ser. Una persona de su círculo más cercano le traicionó, una persona que él depositó toda su confianza, una persona que tenía hasta las llaves de su casa, pues le robó. Lejos de acabar aquí la tragedia, sabéis que hay una nueva edición de su sorteo, ¿no? Que este año sortea un Ferrari y un Mercedes, no me acuerdo qué modelo. Dos coches que entre los dos suma medio millón de euros. Me he atascado, iba a decir, de valor, de euros, valor. Medio millón de euros entre los dos coches. Un sorteo del copón. ¿Qué es lo que ocurre? Que le han hecho una judiada del copón. Vosotros sabéis lo que es el SEO. El SEO es posicionar tu página web, posicionar los vídeos. Yo os hago SEO, sí, os hago SEO. ¿Os hace papá zorro SEO sucio? Pues muchas veces puede ser que sí, pero voy de frente. Zorretes, yo os quiero. Pero esto es una familia de guarros. Básicamente se puede hacer SEO guarro, aunque los más puristas te dirán que la gracia del SEO es esa, ser así como una especie de tiburón y posicionarte, aunque sea a lo guarro. Entonces esta semana ha aparecido una empresa o algo de lavadoras que ha metido con el SEO ese un poco magistral, ha posicionado de puta madre sus servicios para lavandería en la búsqueda de Juan Faro Pro Sorteo. Tú pones Juan Faro Pro en el buscador de Google y te sale la lavadora esa a lo guarro. A lo guarro. Entonces el robanovias lleva una temporada que es mejor que se quede en la cama, ¿eh? Igualmente. Producción, échatelo de nuevo. Sí, porque Joan Pradales, Gouldureta y FBB Pro se aclara menos que tu novia, ¿eh? Hostia, lo típico, lo que tú quieras, lo que tú quieras, me cago en la puta, ¿eh? Hubo una vez una pareja con el lo que tú quieras que al final no fueron a cenar, ni al cine, ni nada. Básicamente Joan Pradales subió a una de sus historias un comentario de YouTube y su correspondiente respuesta. Y esto es lo que pasó. Le comentan, es irónico que a Joan no le gusta que otros reaccionen a sus vídeos, pero él sí lo puede hacer. Y Joan le contesta, me da absolutamente igual que reaccionen a mis vídeos. Ay, Dios mío, este hombre se aclara menos que tú eres, ¿eh? Porque puntualiza, le da exactamente igual que reaccionen a mis vídeos de una forma normal y amable. Pater, Pater no. Pater no es normal ni amable. Pater es el anticristo. Con la camiseta del Betis. Viva el Betis. Lo que me molesta es que se llegan tonterías y se bromee sobre mí. Es que esa no es la piel muy fina. Es que si siendo un chaval de veintipico años no le gustan las bromas, vas a ser un anciano insoportable. Joan, vas a ser un viejo insoportable. Si con veintipico no te gustan las brometas y no entras en este juego aquí un poco donde pillamos todos, vas a ser un viejo insoportable. A ver si aprendéis de una vez la diferencia. Que lo poco gusta y lo mucho cansa. Esto es cierto. Ahí le doy toda razón. Pero bueno, es importante que señala que le da absolutamente igual que reaccionen a mis vídeos de una forma normal y amable. Quédate con esta frase. ¿Por qué? Yo te lo enseño. Porque cuando me comentó a mí el fatídico comentario ese que fue, estuvo en boca de todos, en un vídeo que me pidió que no hablase de él, pues dejó esto. Me afecta que hable sobre mí bien o mal. Entonces aquí hay una pequeña incongruencia. Si anteriormente señala que le da absolutamente igual que reaccionen a mis vídeos de una forma normal y amable, ¿por qué yo no puedo hablar entonces de él bien? Si eso entraría dentro de estos requisitos, ¿no? De forma normal y amable. ¿Veis? Papi Zorro. El problema es que existe. Porque yo cumplo con esos criterios cuando hablo bien, pero no me deja. Porque dejó claro que no quiero que hables de mí ni bien ni mal. Joan, por favor. Joan, vale ya. ¿Vamos a hacer caso a estas peticiones? No. Porque no hemos llegado tan lejos escuchando a terroristas. Negociando con terroristas. El señor Larry Ruedas no es un hombre de fiar, ¿eh? Tiene un historial muy, muy, muy chungo, muy turbio, con estos típicos gym bros que son tus compañeros de entreno. Típico gym bro, que es tu compañero, que es tu spotter, la persona con la que compartes ese momento tan especial que es el entrenamiento. Pues este tiene un historial que seguramente sea el peor gym bro o peor spotter de la historia o peor compañero. Larry Ruedas es el peor amigo de gym que te puedes echar. ¿Por qué? Porque siempre ocurre algo. Hace tiempo, pues como son unos animales, hubo uno que se rompió un pectoral haciendo inclinado, pero que se rompió el rollo que parecía que salía un alguien. Esta semana, no sé si de manera accidental o adrede, porque yo a Larry Ruedas yo ya de él no me fío. Hubo un accidente con una goma y casi le rompe los pendientes reales. Nice. 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 Que en el caso de estos señores, serán pendientes muy pequeños. Sí, Pater Zorro está feliz y cuando está feliz, pilla hasta sus amigos los dopados. Ahora soy amigo de los dopados, pero también pillan las calicas reales. Andoni Vines, Gul Dureta, que ha estado en boca de todas estas semanas, ha verificado su altura. Tú te preguntarás, ¿me da exactamente igual los huevos? A la gente otra cosa no, pero le interesan los datos, los numeritos, la métrica le interesa. La altura, la edad, medidas, peso y muchas cosas de estas cuando es alguien como famoso dentro de las redes sociales. Con el tema de la altura, pues esto es la polla, porque yo me sé de uno que dice medir 1,72, yo mido 1,68, yo voy de frente, yo mido 1,68. El otro decía, Andrés, 1,72, se puso en frente mía y le dije, ¿qué pasa, tío? 1,72, UBS 1,68 y yo, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa? Entonces me hace mucha gracia, porque yo luego me desencuentro en persona y digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? 1,72, ¿con qué? ¿Con el pelo así para arriba o qué? Mienten como boyacos. La cosa es que Andoni ha señalado que mide entre 1,87 y medio y 1,88, ni para ti ni para mí. He ido al médico, cabrones. Andoni, ¿por qué vas al médico? ¿Te vas a morir? No. He ido para medirme la altura, la estatura, para confirmar que mido lo que pensaba que medía. Y sé. Me ha dicho que mido entre 1,87 y medio y 1,88, así que, calma. ¿Por qué te señalo esto, zorrete? Para admitir relleno, no, porque en el inicio de esta historia encaja súper bien en un momento que hace una pausa para meter un fragmento donde el patrón y yo hablamos de su brazo. He ido para medirme la... ¿Se sabe cuánto le mide, le ha dicho? No sé, pero tiene que tener 0,50. Menuda estaca eso, ¿eh? Por ahí, sí, sí, porque con Joan se le ven buenas estacas y Joan tiene un porra... Ese fragmento es maravilloso. Estábamos hablando del brazo, pero si yo te lo vuelvo a poner y te pido, por favor, que cierres los ojos, ese fragmento es mágico. ¿Se sabe cuánto le mide, le ha dicho? No sé, pero tiene que tener 0,50. Menuda estaca eso, ¿eh? Por ahí, sí, sí. Bueno, señores, llegamos al punto de la fe del vídeo, al núcleo de Nintendo, a la perlita más brillante de esta corona. Es que estoy así que venga, parece esto una ola, ¿eh? Chicos, despegamos. Estoy aquí como un muñeco, ¿eh? Me cago en la puta, como si estuviera aquí en un... ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo cómo se llama, lo que se pone entre los árboles. ¿Cómo coño se llama? Una maca, ¿no? ¿Cómo se llama? Pater, ¿de qué trata esta perlita de no pelos de esta calva corona del legítimo rey zorro? Pues dos noticias en una. El Robanovias ha actualizado cómo va, pues lo que viene a ser el culebrón sobre su hurto y Joan Pradez, un chaval, un niño casi, un niño ilusionado. Cuando se encuentra su ídolo, y es que yo he visto a un ídolo, a un Jake Cutler, que le ha metido un desplante y unas formas, un lenguaje no verbal que para mí es que no procede. Yo soy el primero que me encanta Jake Cutler, ¿eh? Que lo ha hablado con el patrón y hemos casi discutido, ¿eh? A mí me encanta Jake Cutler, pero ese comportamiento yo no lo justifico, ¿eh? El tío tiene un lenguaje no verbal que casi como que le está perdonando la vida, casi le molesta su presencia. Jake Cutler, mantente humilde, ¿eh? Mantente humilde que en esta misa puede pillar cualquiera, ¿eh? Luego ahondaremos más. Vamos a empezar con el roba novias, que bueno, ha contado cositas. Bueno, chavales, jaleo del bueno. Como ya sabéis, hace una semana y pico he sufrido un robo aquí en mi propia casa, de alguien de mi entorno y de mi confianza. Alguien que tenía acceso a cámaras de vigilancia, a mis idas y venidas, a mis llaves, a todo. Entonces, hemos hecho muchas investigaciones, he puesto denuncias en la Guardia Civil, se han sacado huellas y demás. He preguntado a todo el mundo y como siempre nadie había sido. Fue un robo bastante grande y nadie había sido. Y voy a contar un poquito cómo van los avances, que ya tenemos la rata, ¿vale? La semana pasada, cuando con todo lo sucedido, dio la opción a el ladrón de devolver las cosas y en ese caso no les ponía en redes sociales. Si devuelves las cosas, no te expongo. Si no las devuelves y te pillo, te expongo. Pero cuando te expongo, te expongo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Le iba a dar una exposición agresiva. Le iba a tirar a los leones. Yo no la sabía hasta que un amigo nos llamó y me dijo, oye, hay este moto, este método. Y es nada más y nada menos que dije a todo el mundo, les hice una reunión y les dije, voy a hacer un polígrafo. Aquí hay una empresa, bueno, Conchita, la de la tele, que es la que va aquí en la tele, tiene una empresa que lleva muchísimos años haciendo polígrafo. Y lo íbamos a pagar de nuestro bolsillo. Y hoy vamos a hacerle el polígrafo a todo el mundo. Al principio todo bien, toda la gente, sí, sí, yo voy, yo voy, yo voy, todo perfecto. Esta semana ha comentado que en su búsqueda de la verdad, alguien le recomendó meter flasazo a todos esos integrantes sospechosos. De todas esas personas que desconfiaba, flasazo. Y ya sabéis a qué me refiero. El polígrafo ha vuelto. Uy, qué polígrafo, ¿eh? El polígrafo, eso da para un vídeo, ¿eh? La profecía del polígrafo y la comunidad fitness, por A o por B, el polígrafo siempre aparece. Se le quiere al polígrafo, no se le quiere, se le respeta al polígrafo, no se le respeta, pero siempre está. Cuando yo vi estas historias, ¿sabéis en qué pensé? En un señor que tiene un instituto de cultivos. ¿Por qué? Yo te explico. Si se le da más bombo, se le da más credibilidad al polígrafo, aunque sea en otras cosas, esto repercute positivamente, es un tinglado. Y conociéndole como si lo hubiera parido, este lo ha celebrado en casa. Como cuando se mete un gol, lo celebra. Puto polígrafo de los huevos, de verdad, ¿eh? Yo que ya le estoy cogiendo manía al polígrafo este. Bueno, la cosa es que Juan Faro ha debido ver mucho Asociación WNX Turutango y ha dicho, vamos a meterle flasazo. El problema vino cuando empezamos a dar horas. Tú a las 10, tú a las 11, tú a las 12. La persona de la que más yo desconfiaba, que estaba a un 95% que era esa persona, me llama la abogada, ya empezamos con temas de abogados, y me dice que no tiene que asistir, que como no es un procedimiento judicial, no va a asistir. Yo llamo a esa persona y le digo, oye, si no vas nadie se ha negado, si no vas, ya sé lo que hay. Dice, no, porque lo vais a trucar. Y yo, ¿qué necesidad tengo yo de trucar un polígrafo a una persona que es inocente? Yo lo que quiero es sacar la verdad. Bueno, resumida cuenta es que era la rata. Entonces reunió a todos esos sospechosos y les comentó que quería, pues eso, meterle flasazo uno a uno, y en un principio todo el mundo estaba de acuerdo. Todo eran risas, todo era alegría y todo era participación. Pero el problema llegó cuando ya empezó a dar un poco como son los tiques de la pescadería. Empezó a dar las horas y de repente uno empezó a recoger cable y claro, curiosamente Faro desconfiaba bastante de ese. En concreto, estaba en el punto de mira. Y claro, Faro ya lo tiene claro que esa es la rata, porque la ha apodado la rata. A la que he tratado más que bien, la ha metido aquí en mi entorno, con mi familia, con mis amistades, todo. Y esa rata, que no se le puede llamar de otra forma, cuando yo no estaba, entró en mi casa, cogió las llaves, abrió y me robó todo lo que había. Ya por último, Juan Faro se ve visiblemente dolido, visiblemente afectado, porque entra en una especie de super saiyan de cuidado. La rata que he metido yo aquí en mi casa. Se le ve dolido y afectado, porque claro, estamos hablando de que él depositó confianza en esa persona, que la trató como un hermano, que la metió con su familia, que tenía las llaves de su casa, que tenía acceso a las cámaras y claro, una tradición así, eso duele. Me suda la polla las denuncias y el dinero que me cueste, pero voy a colgar aquí todas las fotos de esa persona, todo, DNI, el nombre, la de sus hijos, donde trabajan, su casa, todo. Y contar todo lo que hizo, todo lo que yo le he tratado a esa persona, lo que hizo y todo. O sea, yo hacer la vida imposible a una persona se me da de puta madre y además me lo paso en bomba. Ahora bien, Juan, por favor, espero que hayas dicho eso en el fragor de la batalla, ¿no? Con toda la testa ahí subiendo, que estás recaliente. Espero que lo hayas dicho en ese momento y que no lo lleves a cabo. Claro, porque él señala que hasta los hijos, va a poner hasta los hijos. Juan, no, por favor. Todo, DNI, el nombre, la de sus hijos, donde trabajan, su casa, todo. Juan, por favor, los hijos no, los hijos son inocentes, por favor. Juan, confío en que tienes buen corazón y que en frío no vas a poner a los hijos. Los hijos no, los hijos no tienen la culpa de lo que hace el padre, por favor. Por mucho que tú quieras hacer daño a una persona, no puede haber aquí inocentes que pillen de manera colateral. Juan, por favor, confío en que los hijos no. Exponle todo lo que quieras, lo sacaremos aquí, créeme que lo sacaremos aquí, pero a los hijos no. Si me sacas tú a los hijos, yo a los hijos los censuro aquí. Todo. Bien, chicos, pasemos a la perla final, vamos a decir. La noticia de Juan Pradel es que ahora, es que está eso para arriba, ¿eh? Está eso que ni el Bitcoin. Esta semana, casualidades de la vida o no, en un canal que creo que es Yankee, le mencionaron en una charlita, en un podcast, y dijeron que como que le recordaba mucho a Jay Cutler. Que las formas de Juan Pradel le recordaban mucho a Jay Cutler. Si no sabéis quién es, es un rubio que ganó cuatro Mister Olimpia. Cuatro. Pues casualidades de la vida, después de esa mención, Juan fue a una FIBO organizada en Alemania y se encontró con su clon, con Jay Cutler. Y ojo que tenemos mucha mandanguita, aunque yo lo he sufrido un poco. Lo he disfrutado y lo he sufrido. Ha sido el duele gusta. Como pasa a veces, ¿eh? Que tú estás ahí metiendo puntazo, ¿eh? Y ella como que se queja y tú le dices, está bien. Y dice, sí, duele pero gusta. ¿No te ha pasado? Si no te pasa es que la tienes pequeña. Si tú no la tienes pequeña y le metes a veces puntazo, se queja, pero compensa más lo que le gusta a lo que le duele, ¿sabes? ¿Zorrete? ¿A ti es pequeña o qué? Ve. Yo duele gusta con esta escena. Una escena que comienza siendo un poco táctica, ¿eh? Yo veo aquí un poco... Sí, te explico. Sale Joan paseándose como un corderito delante de los leones, ¿no? Sale así como dejándose querer. ¿Por qué es táctica? Porque ya hay alguien que está grabando. Cuando alguien está grabando ya es porque hay cierta premeditación, ¿no? Me explico. Alguien está grabando y el otro se pasea por ahí como que no pasa nada a la cosa. Eso es un poco táctico, que me parece bien y no lo estoy criticando. ¿Lo respetamos? Lo respetamos. Pero yo veo que ahí eso es táctico. La cámara, el otro por ahí... Y le habla. Le habla Jake Carler. ¿De dónde te llamas? España. Te conocí antes. ¿Qué? Te conocí antes. Sí. En la casa de la powerhouse. En Nueva York. Jake Carler comienza a preguntarle cosas. Vemos a un Joan Pradesh como un niño pequeño, lleno de ilusión. Es que el lenguaje no verbal de Joan Pradesh es un poco entre nerviosismo y emoción. Y claro, Jake Carler le pregunta cosas, muestra como interés, pero a su vez es un poco como despota. Quiero decir, él le pregunta cosas. Que tú dices tú, de puta madre. Pero a su vez, su lenguaje no verbal es como que... Como si fuera un semidiós y le está molestando. Mira que yo lo he discutido con el patrón y el patrón me decía... Yo le conocí en persona y es un gilipollas. Y yo le decía... No, hombre, no, patrón. Pues es que le tengo que dar la razón. Es que el patrón siempre tiene la razón. Pero es que a su vez es extraño. Porque le sigue preguntando cosas. Y muchas cosas. Y muestra interés. Pero a su vez... Es que es incómoda la situación. Sinceramente, yo creo que el Jake Carler este... Humilde... Está muy lejos de ser humilde. Coleman ha sido más grande en el culturismo. Y a Coleman yo le veo 3.000 veces más humilde. Sinceramente. Se lo tiene un poco subido, ¿eh? El rubio ese. Yo no sé si conoceréis las profundidades de YouTube, pero tú ves la situación y te recuerda a un Nordeltus. O sea, sé. Es Carler el que le pregunta y el que muestra interés. Pero a su vez, su lenguaje no verbal hace quedar a Joan como si fuera un Nordeltus. Nordeltus hace muchísimos años era un niño que molestaba a youtubers famosos cuando estaban comiendo. Y es que se parece bastante, ¿eh? Me perdonas si te he fallado, te pido perdón de la única forma que se abriendo las puertas de mi corazón. Pero no es culpa de Joan. Porque a Joan le están preguntando. Y Joan encima es que va con ilusión. Pero es que es el otro que con ese lenguaje no verbal... Es que... Que muy mal, ¿eh? Que me ha enfadado. Me ha enfadado. Es que está como un marqués, como un rey ahí sentado. Y como que si le molestara su presencia, Jake Carler, ver si le estás preguntando. Que le ves comiendo y muchas veces mirando al tendido cuando está Joan explicándose ahí con toda la ilusión del mundo. Con un chavalillo que conoce a CR7 y le hace quedar como si fuera un groupie de estos acosadores. ¿Me perdonas? Bueno, chicos. Después de tremendo rapapolvo a Jake Carler, que respeto mucho como cultureta, pero como persona debería ser más humilde y no marcarse tantos de Titans. Chicos, espero que os haya gustado muchísimo el pater, legítimo pater, que viene bien fresco, que viene con ganas de pasarse la vida. ¡Viva el Betis! ¡Nos vamos, chicos! Muchas gracias por el apoyo. Suscríbanse. Zorros, no me seáis forasteros. Y antes de iros, chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis apetecer al Calvotín, el equipo del Betis, pinchad aquí. Bueno, chicos. Como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.